¡Abandonar! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? Oye, ¿cómo viste este tomarreto muy intenso? Oye, las mujeres hoy nos dimos una, de verdad. ¿Qué pasó? ¿Pero qué nos está pasando? No sé, la verdad, yo me sentí bien desilusionada porque fui a las primeras eliminadas. Pues, ¿yo qué? Yo nada más duré dos juegos, pero la verdad, sí estamos perdiendo mucho. ¡Muy feo! Sí, pero muy feo. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque andan bien alzados. Sí, porque ganaron nada más hoy. Pero ya habíamos tenido días también nosotros que empezábamos a ganar, pero no sé qué nos está pasando que estamos perdiendo de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Por qué me pedas? ¿Por qué me pedas? ¿Por qué me asustaste? Bueno, el punto es... ¡El del ganador! ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡El ganador de todo! ¡El de nuestro equipo! ¡Aparte él es de nuestro equipo! O sea, ganamos contigo. ¿Es cierto? ¡Claro que sí! ¡Con los hombres! ¡Los traicionaste, los traicionaste! ¿Por qué? Pues al final... Estabas de este lado. Ah, ok. Ah, sí, cierto. Bueno, las hice ganar como quieras. ¡Eh! ¿Cómo te sientes de haber ganado, Pablito? ¿Ya habías ganado un tomarreto o no? Ya. ¿El de las vueltas? ¿Cómo se llama? ¿El de las vueltas? ¿El de las vueltas? ¿Sí ganaste? Sí, el de las vueltas. No. ¡Ah! El de allá no. El inflable. ¿De brincar? ¡Ah! 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 ¡Es cierto! ¡El demoledor! Ese, ese sí está. La verdad, mis respetos para ese juego del demoledor. Muchos no la logramos ni la contamos. Para quedar a tú. Ay, sí, por favor, porque ando en chiquita. Así. No, yo me quedo más chiquita. Mejor me los pongo. ¡Uvita! ¿Estás ahí? No, chiqui. Es que andamos en muy tenis. ¡Uvita! ¿Pero por qué te estás poniendo roja? ¿Qué te pasa? No, esta vez, nada más cuando tengo una marca es porque me rasqué. Ya cuando se hace todo el caminito es el nervio. A ver, explícanos muy bien. ¿Ya fuiste al doctor a checarte o tú piensas que es por eso? Pues, yo creo que es normal. Mira, me explicaron que era porque a veces hay gente que trabaja. Hay gente que le suda las manos como a Jessy. Entonces, a mí se me presenta el nervio de esta manera. Y me dijeron que tenía que aprender a vivir con eso. ¿En serio? Y eres muy, o sea, muy, muy. O sea, te da nervio todo. Pues, no todo. Hay veces que me enojo y también me sale. Lloro y también me sale. O sea, es algo de mi piel, vaya. Nada más por el nervio o porque me de pena. O sea, eso ya no se va a quitar nunca. Eso lo tienes que controlar tú o que ya no te pongan nerviosa. Hay veces a las que ni siquiera estoy nerviosa o lo que sea y como quiera. O sea, no es algo... ¿Qué pasó? Buenas. Nada más quiero preguntarle por qué no jugaron al tomarreto ustedes. Sí jugamos. Tú ni jugaste y perdiste. Sí, perdí, pero... Pero perdiste. Sí, pero... Perdiste. Pero ustedes también. Perdiste. Perdió porque firmó el acta de matrimonio. Eso, exactamente. Nada más les quiero recordar que... Perdiste tú también. Perdiste tú también. Tú súper feo. O sea... Te creías en la calle. Ya perdiste. Sí. Después perdiste, güey. Sabes que va ahí. O sea, es que se emocionó. Se emocionó además. O sea, tipo... O sea, ya... Güey. 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 El toro. El animal. Qué mal. Con haberlas... Con haberlas sacado a ustedes estoy feliz. No me importa lo demás. Todas las saqué. Adiós, 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 adiós. Bueno, sigamos hablando de lo más importante que son las ronchas de uvita. ¿A ti qué te pasa cuando estás nerviosa? ¿Qué te suda? Me suda... No, me dan ganas. ¿O qué te...? Me dan ganas de golpear gente. ¿Qué no jugaron este rato? ¿Así? Sí, me dan ganas de golpear gente. ¿Sí? ¿Cuando estás nerviosa? Cuando me enojo. Y cuando me... Arranca las máscaras. Sí. Ahorita, vas a ver. ¿Pero sí eso te pasa en verdad? No, yo siento que no me pasa nada. No es como que estoy nerviosa, lo sé porque mi corazón está así, o porque me sudan, o porque le salen ronchas, o me suda la entrepierna, o me suda el sopo, o me suda el sopo. No, bueno, yo creo que me suda lo muy normal, este, yo creo que la manita, cuando estás nerviosa. La mano, perfecto, muy bien. Ojo, me empiezo a reír, demasiado. De nervios. Ja, 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 así. Mande, mande, mande. Nada más porque ganan un tomarreto y ya se creen la gran cosa, y los reyes de los tomarretos, y todo. Pero bueno, ya terminamos aquí, ya terminamos. Ja, 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 ja. Oigan, aquí de este lado tenemos al marcianito, porque ahorita déjame decirles que sigue Morphe con sus inventos. Vamos a ver qué nos trae el día de hoy, ojalá este invento sí les salga. También quiero que vean cómo se prepara Morphe de este lado, vengan. Morphe, 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 salud. Morphe, Morphe, hola Morphe. ¡Ay, algo está pasando! Es del hielo. Es del hielo. Lo que pasa es que a Morphe no le salen mucho los experimentos, siempre falla, falla en todo. Pero bueno, yo creo que vamos a hacer como que un pastel o algo así, porque estoy viendo que tienen chocolatitos que son de este lado, vean. Y de este lado, ay, chocolate. Ay, es del hielo. Chocolate. Ay, es de comida. Yo creo que esto, que este experimento que va a hacer Morphe, a todo mundo nos va a gustar, a todo mundo, porque creo que es algo de comer. Pero aquí estamos viendo cómo están preparando la changa de aquel lado, ya se está preparando. ¿Quién sabe qué está hablando con Ninjarit? Está la changa de aquel lado, la cavernícola, Mario Besares. Todos estamos aquí conviviendo. Hay mucha, pero mucha unión. ¿Qué pasó? Hay que tener unión, amiga, unión. Unidos. Saludos a todos mis amigos. Se creen mucho, se creen mucho. Adiós. Domingo D. Aficionados. Te invitamos este domingo para que vengan y partifiquen. A partir de las 2 del día, familia.